Buenas noches, los saluda Laura Bustillo Valencia a través de la página de Opinión Bolivia y Radio San Rafael FM 92.5 y AM 1310. ¿Qué es lo que está pasando nuevamente dentro del Partido del Movimiento al Socialismo? Pues bueno, el ala arcista de este partido en La Paz está iniciando la socialización de la modificación de la Ley General de la Coca, la Ley 906. Esto, la modificación en todo el país, en todo el territorio boliviano, pues consideran que la distribución de la producción de la hoja del coca entre los yungas y el chapare, ha sido impuesta por el exmandatario Evo Morales. El objetivo de esta modificación es poder reducir las hectáreas de cultivos legales en el chapare, pues han considerado, han indicado que la producción de estos cultivos, más los cultivos ilegales que existen en esta zona, va directamente al narcotráfico y no muestran específicamente cuál es el destino. Todo se iría al narcotráfico, lo que clasifica a Bolivia como un narcoestado. Asimismo, el secretario de Hacienda de la ADCOCA, Erling Parry, ha indicado, ha recordado que desde la aprobación de la Ley General de la Coca, el chapare solamente contaba con 1.300 hectáreas de coca autorizadas y que aún así tampoco justificaban su consumo y no podían indicar hacia dónde iba toda esta coca cultivada. Para hablar sobre este tema, nos hemos contactado con la presidenta de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, María Eugenia Ledesma. Hemos tenido una entrevista por la tarde. Ella es del ALA Evista y nos ha indicado su punto de vista y también la negación a la modificación de esta ley, de la Ley 906. Escuchemos. El diputado yungueño Freddy Velázquez, que también es del ALA Arcista, dijo que durante el gobierno del expresidente Evo Morales se habría ampliado la superficie de hectáreas de cultivo de la hoja de coca de 3.200, que era permitido en el periodo de Carlos Mesa, a 7.700 hectáreas en el trópico. Esto de una forma injustificada. ¿Cuál es su respuesta? ¿Fue injustificada? Bueno, no es como él indica, que dice que somos privilegiados. Yo no sé de dónde saca esa palabra privilegiado porque no olvidemos que sin duda alguna ha sido una lucha que a nosotros nos ha costado lograr el cato de coca. Y sobre todo nuestro compromiso es luchar contra el narcotráfico y respetar el cato de coca. Porque de esta manera nosotros hemos garantizado el cato de coca. Pero vemos que hoy cuando exigimos más presupuesto para la lucha contra el narcotráfico, no tenemos respuesta. Y eso a nosotros nos preocupa. Y también conocemos que la coca no solamente está en áreas que son con registro y cato de coca. Está en áreas que son en los parques, también en otros departamentos que no están tomados en cuenta en la ley, pero existen. Pero eso no fiscaliza como diputado. Y lamentablemente eso nosotros siempre habíamos exigido que se debe respetar el registro de cato de coca donde estamos nosotros reconocidos según la ley. Y pues hemos exigido ese respeto, pero a la fecha no hemos sido atendidos. Y eso nos preocupa porque eso hace ver que hay demasiada producción. Pero sin embargo, ojalá que se pueda trabajar justamente en los departamentos de regiones que no están autorizados, no debe existir el cato de coca, ¿no? Es así. Señora María, por otro lado, también usted ha hablado sobre la lucha contra el narcotráfico. Otro de los puntos que dijo el diputado Velázquez es que en los yungas se justifica porque el 90% de la producción de la hoja de coca pasa por mercado legal. Si leemos entre líneas estaría indicando que la producción del trópico, de la hoja de coca del trópico no pasaría por un mercado legal. Estaríamos hablando de comerciación ilegal. ¿Cuál es su respuesta sobre esto? Bueno, nosotros como productores siempre llevamos la coca al acopio de productora al consumidor porque realmente, bastantemente, hoy consumimos nuestra hoja de coca. Se ha mejorado harto. Realmente como productores de hoja de coca hemos puesto el empeño para poder trabajar porque sabemos que la hoja de coca en su estado natural es para acullicar, es medicina tradicional. En ese entendido, nosotros como nunca estamos trabajando para llevar al mercado legal, que es el acopio de sacaba, porque nosotros no tenemos otro mercado legal como el de sacaba, porque nosotros los que sacamos taques del acopio, por ejemplo, pagan un impuesto hacia el estado. Entonces, realmente estamos cumpliendo y nosotros estamos garantizando eso. Como dirigentes siempre nosotros informamos también a las bases que como productores de hoja de coca nos corresponde llevar los taques donde indica según el reglamento de la hoja de coca. Todo esto siempre nosotros como picheamos nuestra hoja de coca, también hacemos derribados de la hoja de coca. Nosotros estamos cumpliendo. Claro, él no es de aquí del Chaparra, él no conoce la realidad, él es de La Paz, entonces, y a lo menos según tenemos entendido, él es comerciante de coca también, ¿no? A ver si él lleva, dice, arriba de 50 a 100, no sé si eso todito termina picheando, no sé qué hará, pues al final es uno más de los que se dedica al negocio, ¿no? Es a la vez y parte, está actuando, ¿no? Yo, por ejemplo, soy ejecutiva, yo no soy ni comerciante, solamente soy productor de hoja de coca y también como agricultora de aquí de la región del trópico de Cochabamba, ¿no? Yo pienso que él está queriendo provocar, queriendo convulsionar, pero sin embargo, no creo que nosotros vamos a caer a eso. Nosotros siempre, Yungas de La Paz y el trópico de Cochabamba de las seis federaciones, siempre hemos estado unidos en las diferentes luchas, hemos estado juntos y nosotros no vamos a caer en esta provocación de este diputado. Justamente a eso me iba. Usted como ejecutiva, una de las respuestas que dio el ala Evista en este caso fue que con esta modificación, esta planteación de la modificación a la ley general de coca, se estaría buscando dividir a productores de los Yungas y también del trópico. ¿Usted cree que es así? ¿Cuál sería la intención si esto fuera así? Creo que por lo que el hermano Evo es de las seis federaciones, es más ataque a nuestro líder, comandante Evo Morales, en los cuales quieren convulsionar, pues si a ver, tocamos esta ley, a ver cómo reaccionan, no sé qué será la intención que tiene, pero sin embargo, nosotros estamos siempre en estado de emergencia alerta, cualquier situación que atente contra nuestros derechos, vamos a estar en las calles, ¿no? Y realmente, pero nosotros no vamos a caer nunca en lo que intenta hacernos pelear, porque claro, las seis federaciones somos con registro y catastro, ¿no? Y Yungas de la Paz, con todo respeto, siempre nosotros respetamos, son también una parte con registro y catastro y una parte es un ancestral, nosotros respetamos y siempre vamos a respetar, pero sin embargo, este diputado arcista provoca, ¿no? Quizás malestar en nosotros, pero estamos atentos y siempre vamos a estar pendientes, no sé, a qué se debe toda esa situación que quiera él insinuar a que esta ley 906 se pueda modificar, ¿no? Quizás está dentro de sus competencias, pero sin embargo, no va a resultar eso porque no está exigiendo el pueblo, sino es más un capricho de él que intenta hacer, ¿no? Porque esto no es un pedido del pueblo, de los cocaleros, no es, sino que solamente es un capricho de él que está llevando para querernos provocar y eso nosotros no vamos a estar de acuerdo nunca y creemos que este diputado está traicionando a los productores de hoja de coca, yo pienso que lo está haciendo a título personal porque yo no veo a ningún otro sector que esté pidiendo que se modifique esta ley. ¿Están completamente en negación con, bueno, con la modificación de esta ley que ha planteado este diputado o tal vez existe algún tipo de socialización o cuál es su respuesta desde el trópico? Bueno, nosotros como las seis operaciones del trópico de Cochabamba exigimos que se respete la ley general 906 de la hoja de coca y su reglamentación correspondiente. Nosotros no vamos a caer en esa provocación que él insinúe a querer modificar. Para nosotros, es más, exigimos el respeto de la ley general de la coca. Sí, nosotros tenemos que tomar tareas de cumplir como hemos trabajado en esa ley. Eso es nuestra atribución y eso lo vamos a hacer, como siempre lo hemos ido haciendo. Y nosotros no vamos a permitir ninguna modificación de la ley general de la hoja de coca. Si estas modificaciones, o bueno, si la intención de la modificación de la ley general de coca avanza, ¿han pensado ya en movilizaciones, en algunas medidas que ustedes vayan a tomar para impedir esto? Bueno, al momento no creo que avance porque es el único diputado que está ahí, ¿no? Porque no tiene, ni siquiera, no son ni, es más, creo que a título personal, no sé si está obedeciendo a alguna recomendación, no sé qué, pero pensamos que es más, creo que también está viendo qué reacción vamos a tener, no sé qué será su intención, pero sin embargo nosotros, si esto procede, nosotros también vamos a estar alertos. También tenemos nuestros diputados, ¿no? Entonces no creo que nos desamparen, siempre han estado junto a nosotros y también ellos van a tomar cartas en el asunto. Bueno, en el último recurso que ya sigan pretendiendo que, insinuando que esto se debe modificar, pues nosotros vamos a estar en las calles para hacer respetar la ley general de la hoja de coca. Para ir concluyendo, ¿cuál sería la afectación hacia los productores de la hoja de coca si esto se hiciera realidad? Bueno, realmente nosotros no estamos en este momento para poder modificar las hectáreas de coca porque aquí tenemos por familias y también en este momento no es para nosotros adecuado porque nos ha costado mucho sacrificio, esfuerzo, vidas y tanta lucha permanente hasta el momento. Entonces nosotros de ninguna manera, con tanta lucha que hemos logrado, vamos a permitir que nos rebajen porque realmente ni siquiera él nunca ha estado en esas luchas aquí en el trópico de Cochabamba. Yo no sé de dónde se atribuye hablando del trópico de Cochabamba, ¿no? La verdad creo que está abusando de su autoridad como diputado y eso no debería ser, ¿no? Yo creo que el tiempo dará razón, el tiempo juzgará, pero nosotros no vamos a permitir de ninguna manera la modificación de la ley, sino que exigimos el respeto de la ley general de la hoja de coca a cabalidad. Señora María, otra de las respuestas que también se le ha dado a este diputado es que, bueno, a la arcista en general, es que se estaría queriendo modificar esta ley para limpiar la imagen de Bolivia tras la lucha por el narcotráfico. Esto lo han dicho desde la laivista. ¿Usted considera que es así? ¿Sostiene este argumento? Bueno, realmente, ¿nosotros qué entendemos por ahora? Creo que a través de este diputado, como diputado arcista, es una más de sus provocaciones del lucho presidente. La verdad, yo creo que no les gusta cómo se ha ido trabajando y quizás ellos no quieren entender las luchas que hemos tenido en esta región, pero sin embargo, siempre nosotros vamos a mantener esa unidad y también siempre vamos a permanecer con el instrumento político más IPSP. Sin duda alguna, este diputado se ha enterrado con toda esta provocación, porque de seguro nunca más va a poder ser ninguna autoridad. Y nosotros siempre, como organizaciones sociales, obedecemos a nuestras bases y nunca vamos a claudicar esas luchas que nuestros padres han tenido, los que hemos dado vidas, y siempre vamos a estar leales al instrumento político y siempre vamos a hacer respetar nuestras reivindicaciones de las organizaciones sociales, no solamente como región de las seis federaciones del Tópico de Cochabamba, sino a nivel nacional. Perfecto, muchísimas gracias señora María por toda la información, por aceptar la entrevista, espero tenerla en otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. Ese fue el contacto que tuvimos con la presidenta de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Tópico de Cochabamba, María Eugenia Ledesma. Básicamente nos ha indicado que va a ser respetar, bueno, sus derechos, la hoja de la coca y también han indicado que están en una negación total sobre la modificación de la ley general de la coca, la ley 906. ¿Qué es lo que opina usted? Otra vuelta se ve otra diferencia dentro del movimiento al socialismo. Deje su opinión en los comentarios de esta transmisión en vivo. Como decía hace instantes nada más, otra diferencia se suma dentro del más. Por un lado, el ala arcista en La Paz quiere la modificación de la coca y reducir los cultivos legales en el chapare. Y por el otro lado, acá el ala evista en Cochabamba se niega rotundamente a esto y han indicado también que pueden hacer movilizaciones si esto continúa. En fin, vamos a ir ampliando esta información en qué es lo que queda, si llegan a algún acuerdo, alguna solución, alguna socialización entre ambos bandos. Vamos a ir ampliándolo todo en Opinión Bolivia, en todas las plataformas digitales y también en el impreso de Opinión Bolivia. Tenemos noticias. Gracias a la alcaldía. Hace 27 años iniciaron los primeros Juegos Universitarios Capitán Manbert Reyes Villa. Hoy presenciamos el lanzamiento de la quinta versión en el Coliseo José Villazón Peredo con bailes, música y por supuesto mucho entusiasmo. Más allá de quien gane o quien pierda, lo que a mí me interese es el encuentro entre nuestras universidades. Mil felicidades y que sea un éxito este encuentro deportivo. Once disciplinas deportivas garantizan un alto nivel de competitividad y de fortalecer la sostenibilidad entre estudiantes. Cochas, somos campeones. Alcaldía de Cochabamba, somos progreso. Esas fueron las noticias gracias al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. Pero si quiere informarse de lo que acontece a nivel local, nacional y también internacional, tiene que seguir a Opinión Bolivia en todas sus plataformas digitales. Tenemos consejos gracias a Coboce. Coboce Cemento lanza su nuevo producto Cemento Popular, el cual tiene un excelente desempeño para realizar todo tipo de revoques, aceras, fachadas, contrapisos, pegaladrillos. Su alta adherencia lo vuelve excelente para maximizar el trabajo. Menor desperdicio, fisuramiento mínimo, mejora los tiempos y permite bajar el costo de producción. Bajo la calidad de Coboce Cemento, una empresa 100% boliviana, orgullosamente de los cochabambinos, más de 50 años haciendo historia. Encuéntrelo en la ferretería de su preferencia. Y si quiere adquirir un nuevo vehículo, tiene que visitar Toyosa. Toyosa adelanta los precios Expo Cruise. Encuentra descuentos feriales en todos nuestros showrooms a nivel nacional. Visítanos ahora o llama al 817-5200. Es hora de tener tu Toyota de Toyosa. Toyota, todo lo que te mueve. Con esto terminamos el programa del día de hoy. Nos reencontramos mañana a las 21 horas. Buena noche. Toyosa adelanta precios Expo Cruise. Encuentra descuentos feriales en todos nuestros showrooms a nivel nacional. Visítanos ahora o llama al 817-5200. Toyota, todo lo que te mueve. El final del día de hoy. Triúnamos al 817-5200. Chiquis��ano 댓avo. Casi te mueve. Les transformaciones para freshar.